muy buenas a todos bienvenidos a el nuevo tutorial de rpg maker xp como siempre club ff7 les saluda a todos estuve si un sigo un poco perdido en estos en esta semana pero bueno que esto con un vídeo de nuevo estuve complicado por problemas de trabajo problemas de estudio y pues otros planes que tengo aquí a navidad pero bueno no me impide quiero quiero retomar los tutoriales pues visto que desde el último tutorial me han estado enviando por ejemplo un usuario que empieza con iván no recuerdo bueno él me estuvo enviando su proyecto rpg maker quiero decirte a ti que proyecto está muy bueno o sea me impresionó bastante lo que pudiste alcanzar siendo un usuario que se puede decir que es nuevo en esto de rpg maker yo cumplí mi promesa y te envié mi mi demo de mi proyecto dark souls espero que haya recibido que haya podido sacar algún provecho a eso y pues nada me gustó el proyecto de este usuario me gustaría que enviaran más proyectos ustedes también tengo otro proyecto de otro usuario que también me envió y pues estuve revisando y si me gusta mucho me gusta bastante nivel que estaba adquiriendo en gracias a los tutoriales no eso es bastante motivante no para seguir bueno en este tutorial vamos a retomar donde nos quedamos pero este tutorial va a ser un poco distinto este tutorial va a ser algo distinto va a tener dos objetivos principales el primer objetivo va a ser enseñarles un poco lo que es el editor de script ya llegamos a la parte fea fea de rpg maker pero no se preocupen vamos a tratar de tocarla con una sutileza tal de que no sea agobiante para nadie no y segundo objetivo del tutorial va a ser enseñarles a ya a personalizar ya su rpg a un grado más profundo sin meterle mano al código porque porque donde que se les va una sola variable se les borra un solo espacio se les quita un solo paréntesis del código se fue a la porquería su juego y perdón por la palabra pero es así el editor de script es bastante estricto en ese sentido entonces bien vamos a acceder al editor de script abran todos sus proyectos al final donde lo habíamos quedado ya entonces pues para acceder al editor de script tenemos dos opciones presionando f11 o yendo a menú herramientas y seleccionando editor de script una vez en el editor de script nos va a aparecer toda esta gangamba de cosas aquí que ustedes me perdonan la palabra pues es bastante bastante pesado esto porque rpg maker xp está creado en un lenguaje de programación que se llama ruby no sé si alguno de ustedes lo ha oído o alguno de los que están viendo este vídeo tenga conocimiento de programación no pero yo por lo personal yo sé ruby porque me enseñaron en mis estudios cuando estaba estudiando y pues yo más o menos puedo moverme con esto pero los que no saben lo que no saben de esto pues deberían limitarse a hacer lo que yo les voy a explicar porque ruby tiene una sintaxis bastante difícil y diferente a los sistemas de programación o sea los lenguajes de programación comunes pues ya entonces vamos a empezar a explicarles qué son estos todo lo de acá a la izquierda son las clases digamos que tienen nuestro programa ustedes hacen a cualquier clase y les va a aparecer pues lo que está contenido en la clase que no es más que programación directa ya cuando se ingresan a un script en su proyecto para que su personaje haga algo por ejemplo para que para que en vez de salir un personaje aparezcan los cuatro o aparezcan dos personajes o por ejemplo para que para poner un vídeo en la intro todo eso son scripts todo eso van aquí en este lugar tiene que crearse clase nueva ya como se crea una clase nueva tiene casi derecha es el clic derecho insertar y crear una nueva clase ustedes le ponen su nombre que ustedes quieran prueba y aquí adentro pues empiezan a codificar todo lo que ustedes quieran ya sólo como cosa de curiosidad las variables aquí en ruby se llaman con un arroba arroba y la variable ya entonces esto es un ejemplo que puse sencillo no ya prueba entonces vamos a ver en cada clase está contenido algo distinto ustedes deberían chequear cada cada clase yo lo voy a mostrar las más importantes para qué para ir viendo qué tiene cada una ya entonces en qué no vamos a centrar para personalizar nuestro rpg como tal a un nivel ya más bajo que lo que tenemos en la base de datos aquí nos vamos a mover a través de estas clases y vamos a buscar todos aquellos rutas o nombres que estén entre paréntesis o sea en este color porque porque esto no se nos van a hacer más que rutas y éstas no van a ser más que mensajes que nos van a aparecer en el rpg pero que no podemos no podemos personalizar si no estamos aquí entonces por ejemplo que dice aquí ya que cuando ustedes marquen en el gestor de comandos como ustedes creen un nuevo evento y manden a llamar a la bala a un evento es un evento de sonido reproducir eventos sonidos ya que va a pasar va a ir a buscar en la carpeta audio slash sound effect slash va a ir a buscar adentro le va a poner un nombre va a recuperar el volumen y va a poner una frecuencia de sonido ya básicamente significa que esto que esto es lo que va a hacer él cuando ustedes seleccionen reproducir efectos sonoros ya les va a parecer la ventanita esta ventanita aquí les voy a mostrar ahora esta ventanita aquí ustedes van a poder seleccionar su de eso y le van a poder dar a aceptar lo van a poder importar a su proyecto ya entonces para eso fíjense que cada cada uno de las cosas que están entre paréntesis y con este color significa que son rutas o mensajes ya vamos a seguir bajando para enseñarles todo esto se mantiene la misma forma si ustedes ven que no hay ninguna fruta dentro de una clase significa que no pueden cambiar nada no pueden personalizar nada ya entonces qué vamos a hacer aquí vamos a irnos directamente todas estas clases aquí game battle game actor todo esto son básicamente ella cosas de programación donde nos vamos a ir ahora a games a la clase es en aquí es donde va a empezar a ponerse bueno esto porque tenemos la escena del título nos aparece donde va a cargar nuestros nuestros personajes donde va a cargar nuestras clases donde va a cargar nuestros habilidades desde donde va a cargar nuestros ítems nuestras armas etcétera etcétera nuestras configuraciones del sistema una vez que arranquemos el rpg ya y aquí nos va por ejemplo por ejemplo comenzar continuar y salir que hacemos aquí típico cambiamos y ponemos nuevo juego en continuar en vez de poner continuar ponemos cargar partida y en salir puede salir a windows por ejemplo ya qué significa eso que las tres opciones que nos muestra ya modificamos la próxima vez que hicimos nuestro rpg nos va a aparecer ya nuevo juego cargar partida y salir a windows interesante no eso no se puede hacer desde la base de datos seguimos bajando si seleccionamos aquí está si seleccionamos un archivo que sea cargar partida nos va a aparecer el nombre del save y nos va a recuperar el punto rx data que es el la extensión de los 6 de rp make etcétera entonces básicamente aquí vamos a modificar estas tres cositas si quieren para que lo tenga vamos a la escena del mapa en la escena del mapa si no estoy mal lo único que lo único que son las transiciones de batalla desde donde se van a cargar las transiciones batalla ustedes pueden cambiar la ruta aquí para poner otras otras transiciones nuevas que tengan pero bueno no creo que sea necesario vamos al menú aquí posiblemente donde más se puedan cambiar cositas y que ya afectan a la estética del juego como tal sobre todo esto que dice aquí estado si ves las primeras tres partes en la pata directamente desde ee ee las primeras tres partes la verdad perfectamente desde las que son ee ítems que serían los objetos habilidades de equipo eso se puede modificar desde la base de datos pero lo que es el estado que yo le se pone yo les yo siempre le pongo en condición por final fantasía 8 y el guarda partida podemos poner guardar podemos ponerle salvar o podemos poner lo que sea estas tres opciones no se pueden no se pueden cambiar si no es desde aquí ya perfecto vamos a los ítems como ven los ítems escena ítem significa que no pueden cambiar porque aquí está llamando a ítem o sea está haciendo referencia a esta clase de aquí ya en esta clase que podemos hacer nada tampoco ni habilidades ni equipo se puede hacer nada en el estatus ya que damos que era que cambie por condición y en saber file pues aquí tenemos para lo que es recuperar los los archivos que tengamos guardado en escena safe tenemos cuando vamos a seleccionar guardar nos aparece este mensaje elige un archivo para guardar la partida podemos poner aquí selecciona un espacio un espacio para salvar el juego ya eso nos aparece arriba cuando para el cuando nos mandemos a guardar nos aparecerá encima de la pantalla esta ayuda que va a decir seleccione un espacio para pasar para el juego ya entonces va a ser básicamente eso después encargar va a ser igual elige un archivo para que haga la partida selecciona una partida guardada ya así nos aparecen entonces básicamente ya tenemos se puede decir personalizado nuestro rpg desde este punto vamos a ser caen en no hay absolutamente nada en batalla 1 tampoco va a haber nada solamente igual referencias en batalla 2 tampoco va a ser nada 34 tampoco en shock viene siendo tienda como ustedes saben la tienda si se puede cambiar desde la base de datos no entonces por eso no se no se pueden no se pueden personalizar desde aquí que no ver también también se puede personalizar desde la base de datos es de book viene siendo cuando tienen un problema la depuración ya entonces aquí que vamos a hacer aquí se pueden configurar por ejemplo que son las teclas desde un nivel ya más más profundo se puede decir no y en la última clase que es la main puede hacerle contarles otra curiosidad todas las todos los scripts que ustedes quieran ingresar tiene que ser hasta esta clase es decir tiene que ser desde aquí hacia arriba no después de main porque no les va a coger main es la primera y única clase que se carga al inicio del juego por eso se llama main el proceso real empieza aquí como dice entonces aquí podemos customizar por ejemplo la fuente de nuestro juego que si conocen la fuente le pueden cambiar yo voy a poner un ejemplo calibre que es una fuente de eso y el tamaño de la fuente voy a ponerle 21 ya y en caso de que ustedes cuando se produce un error estos son los mensajes que vamos a ver no se encontró el directorio tal error y se va a cerrar el rpg maker hasta eso se pueden cambiar hasta el error que salga ya entonces aquí le pueden cambiar la fuente pueden cambiar ese tipo de cosas ya básicamente viene siendo eso ahora vamos a buscar a ver una parte que si no estoy mal en la parte de combate y estaba en windows en la parte de la ventana aquí también se pueden customizar algunas cositas pero no es mucho comandos ayudan aquí se puede customizar lo que es pero queda customizando ella por el inglés entonces aquí por ejemplo lo que es play time el oro como ustedes ven se pueden se puede cambiar desde desde la base de datos también se puede cambiar la moneda que usamos en el juego y el play time viene siendo como el tiempo jugado aquí podemos cambiar poner y también poner con el tiempo de juego eso nos aparecerá en el menú una vez que ingresemos al menú nos aparece tiempo de juego tanto número de pasos igualmente nos aparece en el menú podemos modificar aquí el mensaje para que nos aparezca en el menú menú de estados aquí no se va a poder cambiar nada ítems tampoco se va a poder cambiar nada skill etcétera 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 como ven aquí se puede ir pueden ir jugando si conocieran un poco de ruby pues podrán hacer maravillas incluso crear sus propios scripts ya por ejemplo los comandos de la tienda aquí están comprar vender y salir esto por lo general no se no se cambia no pero por alguna x o y es razón ustedes quieren modificarlo pues aquí lo tienen para hacerlo no pueden hacerlo así tranquilamente desde aquí pueden modificar todo ya entonces bueno e cuando ingresamos también un nombre para que que nos aparece el campo de ingresar no nos aparecen todas las letras pues hasta aquí podemos cambiar qué letras queremos que aparezca si queremos que aparezca una letra nueva si queremos que quitar letras queremos hacerlo más chiquito más grande poner números poner no sé lo que ustedes quieran ya se puede cambiar desde aquí también fíjense estaba hasta qué nivel podemos llegar ya a la hora de modificar nuestro rpg y una cuestión es que no sólo va a ser para nuestro rpg es decir esta base de datos se mantiene sólo para un rpg pero si nosotros seguimos trabajando el rpg y creamos otro rpg a partir de ese pues la base de datos se mantiene o sea esto se mantiene de la misma forma ya esto también cuando iniciamos un combate viene siendo el par y comand viene siendo cuando seamos un combate nos aparecen las dos opciones combatir y escapar igual se puede cambiar como ustedes quieren pelear largarse como ustedes ven es así de esa forma sencilla la experiencia también se puede cambiar para que para ponerle ex o exp o ep o puntos de mp o lo que sea que usted quiera poner la experiencia que eso no se puede cambiar tampoco y pues ya esto creo que son la mayoría de las clases buenas que van a encontrar aquí puede seguir investigando buscando como les dije en todo lo que se pueda encontrar que esté entre paréntesis que tenga mensajes que les relacione de alguna forma con el juego este fue un vídeo que hice porque quería ya salir del problema del editor de script que es bastante tedioso de explicar y bastante tedioso de entender si quieres ponerte a modificarlo pero bueno espero que les haya gustado que han aprendido algo y entonces pues ahí lo voy a dejar ya para que para que prueben cambien las opciones que ustedes quieran que crean conveniente y pues ya con esto dejamos hasta la próxima no espero que les guste que hayan aprendido si tienen alguna duda cualquier problema cualquier sugerencia por favor escribanme no tienen ningún problema me gusta que me comentan los vídeos me pongan de todo porque así me anima más y me da temas para sus futuros tutoriales sugiéranme temas si quieren tienen alguna duda quieren algún tema en especial cómo hacer algo yo si bien no soy un maestro del tema pero puede darles en lo que lo que lo que pueda ya así que bueno espero sus comentarios suscribanse a facebook y por allá también soliciten ahí voy a estar dejando unos cuantos recursos de rpg maker xp para que tengan música tengan charras o sea personajes tengan battlers tengan enemigos todo eso voy a estar dejando en facebook así que vaya aún hace el link está en la descripción ya bueno se cuidan todos y hasta la próxima chao